Hola, este es un vídeo para enseñar cómo funciona el mecanismo de guiños para blind. Normalmente, en un blind normal tenemos una sola cuerda. Y con ella estiramos y cambiamos los ojos. Pero, con mi sistema tenemos cuatro. Tenemos una cuerda para bajar el ojo derecho o izquierdo según cómo se mira. Y otra cuerda para subirlo. Luego tenemos una cuerda con la que cambiamos los ojos y bajamos el otro párpado. Y luego otra cuerda para subirlo. Os lo explico con esta, que ha sido un encargo. Y que se ve mejor porque tiene ojos. Subimos y bajamos. Si vemos que los demás ojos se mueven, enseguida podemos colocarlo. Y luego tenemos la otra cuerda para cambiar el color. Lo que pasa es que con esta, como no tiene chips, queda un poco tétrico. Pero bajamos. A veces si tiramos hacia arriba es mucho más fácil. Si lo veis. Para bajar el otro ojo. Puedes resultar un poco complicado al principio al tener tantas cuerdas. Pero una vez te acostumbras, queda muy bien para las fotos. También podemos bajarlo directamente con la mano. Todo dependerá de la comodidad nuestra. Y eso es todo. Adiós.